¿Sabías que hace 67 años se creó el avión que estás viendo ahorita? Sí. Este es el Cessna 172S o Skyhawk. Tiene una velocidad de crucero de 122 nudos o 226 km por hora. Y una velocidad máxima de 163 nudos o 302 km por hora. Tiene un alcance de 1185 km o 639 millas náuticas. Su peso es de 757 kg. Y posee una longitud de 8 metros con 28 centímetros. Y su tipo de motor es el Continental O300. Prontaré un video más completo de este increíble avión. Bueno, estos fueron unos 50 segundos. De aeronáutica. Y bueno. Bueno. Bueno.